Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yvonne, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo un diseño inspirado en la sirenita de Disney. Espero que les guste y pues vamos a comenzar con el video. Para esta primera uña utilicé un color magnético de gel. Utilicé dos colores diferentes, uno como morado y uno que tiene destellos como en verde, en color verde. Y lo primero apliqué una capa y hice el magneto hacia la punta. Y la segunda capa es como de un color morado con azul. Y esta dio una segunda capa una vez curada la primera capa en la lámpara. Y también hice que el magneto se situara en la parte de la cutícula. Y así ya cuando quede el brillo, quede de dos colores. Una vez curado en la lámpara, estoy aplicando estas piezas de decoración. Le apliqué una conchita y una estrella de mar. Y a la conchita le puse una perlita para que se viera más tropical. Aquí estoy rellenando los espacios con unos estoperoles dorados y algunas piedritas en color tornasol. Este color lo elegí ya que se parece mucho a la cola de la sirenita. Entonces por eso elegí este color así como verde con moradoso. Y encima para otra uña voy a hacer utilizar el mismo color magnético. Solamente que una vez curado en la lámpara voy a dar una capa de este brillo como holográfico. Y después, ya que vuelve a curar a la lámpara, voy a aplicar este papel foil tornasol. ¡Qué bonito brillo le da! Me encanta este tipo de foil tornasol. Ahora voy a aplicar una capa de gel de terminado en mate. Y la voy a curar en la lámpara. Ahora vamos a hacer el efecto sirenita. Que es este... Es como si fuera una conchita de mar. Que ya en otro video anterior hice como hacer este tipo de efecto. Solamente que esta vez solo voy a aplicarlo en la punta como si fuera un francés. Aquí yo te recomiendo que lo cures línea por línea para que no se te corra el gel y no se te vayan a juntar las líneas. Porque si no, no se va a ver, no va a dar el efecto que deseamos. Entonces hazlo con mucho tiempo y con mucho cuidado. Voy a aplicar más y más líneas hasta crear un francés. Una vez que ya tengamos todas las líneas lo metemos a curar totalmente a la lámpara. Ahora vamos a aplicar un gel para decoración. Y voy a aplicar unas perlitas. Estas voy a ir formando el francés. Una vez que ya tengamos la posición deseada lo metemos a curar a la lámpara. Para nuestro siguiente diseño yo me basé como en una medusa. De esas así que son como rositas transparentes gelatinosas. Entonces utilicé un color translúcido blanco y un color rosa. Y lo voy a entremezclar. Esto no tiene algún orden, solamente es así. Ahí se va. Solamente voy mezclando los que no se mezclen totalmente los colores. Que se ve así como la mezcla como marmoleado. Y que quede con transparencia. Una vez que ya hayamos curado la lámpara. Apliqué este brillo como... Que tenía como unos destellos en rosas y en azul. Y también metí a curar a la lámpara. Ahora voy a dar una capa de gel transparente. De gel del que ya sale totalmente seco de la lámpara. Y voy a aplicar este efecto aurora en color rosa. Este efecto le da un toque súper súper bonito. Te lo recomiendo mucho. Ahora con un poco de gel para decoración. Voy a estar aplicando esta medusa. Que me encantó. Estas medusas las conseguí en Shein. También creo que las venden en AliExpress. La verdad no estoy segura. Pero yo las compré en Shein. De hecho les tengo un video de unboxing. De piecitas de Shein. Espero tenerlo pronto. Y también apliqué estas florecitas. Estas florecitas también las compré en Shein. Toda esta decoración que están viendo aquí. Es de la página Shein. Aquí como que siento que le faltó un poquito de... De algo. No sé. Me faltaba algo. Y apliqué unas piedritas. Y también en la parte de en medio de la florecita. Le puse unos balines. Y ya que esté todo bien centrado. Lo metí a curar a la lámpara. Por último para fijar nuestro diseño. Apliqué una capa de gel determinado. Aquí en esta uña es muy importante que solamente des capa determinado en la parte de abajo hacia las perlas. Encima de las perlas solamente aplica un poco para que no se te vaya a ir hasta la parte de la punta. Porque si tú aplicas gel determinado en la parte de la punta se va a perder un poco el efecto... El efecto conchita de mar. Entonces solamente aplica lo de las perlitas hacia abajo. Ahora para nuestra siguiente uña voy a estar haciendo a Ariel. La verdad es que es la primera vez que hago un personaje de Disney. Entonces sí batallé un poquito porque no sabía si se estaba apareciendo o no. Pero bueno el proceso es el mismo que los personajes de anime. Es exactamente lo mismo. Vas haciendo primero la forma de la cabeza y la parte de la silueta del cuerpo. ¿A ustedes les gusta Disney? ¿Cuál es su personaje favorito? La verdad es que yo cuando era niña me encantaba la película de la sirenita. La vi como unas 10 mil veces. Me sabía todas, todas, todos los diálogos de la película. Era mi personaje favorito la verdad porque yo quería ser... Me encantaba el mar ¿no? Entonces a mí me encantaba ir al mar y nadar en el mar. Todos me decían la sirenita de hecho. Y yo soñaba con ser la sirenita. Entonces es un personaje que la verdad es que le tengo mucho cariño. Aunque ya ahora que ya soy adulta y me pongo a ver la película de la sirenita. A veces siento que Ariel es una niña muy mimada. Y la verdad es que no tiene razón. Pero bueno, son cosas que uno aprende ya con los años, con la vejez. Aquí algo que siento que se me dificultó mucho son los ojos. Porque los ojos de las princesas Disney están enormes. Es muy diferente el tipo de dibujo de un personaje de Disney a un personaje de anime. Entonces la verdad es que sí se me complicó un poco las partes de la cara. Pero pues creo que algo se logró. No es tan 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 igual. Pero creo que algo se logró. Quedó un poco parecido. ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? No sé. Ustedes díganme en los comentarios. Yo no digo nada. Para ser mi primera vez haciendo un personaje de Disney. Y creo que no estoy tan mal. Espero. Espero no estar tan mal. Por cierto, que ya me vi la película de... La película de La Sirenita en Live Action. En Live Action en... Bueno, la película de Real. Real. No sé cómo le dicen. Live Action. Está bien. Estoy correcta. Bueno, ya me vi la película. Y la verdad es que no me disgustó tanto. Yo sé que tiene muy mala reputación. Y muy mala... ¿Cómo le dicen? Muy mala... Ay, no sé cómo se dice. Muy mal rating. Puntuación. Pero la verdad es que a mí no me pareció tan mala la historia. Se me hizo un poquito más coherente que la del anime, de hecho. Bueno, que la de la versión animada. Se me hizo un poquito más coherente que los artistas... ¿Cómo se dicen los actores? Los actores, la actriz. Pues en general no me disgustó tan, tan, tanto. Tanto. Pero yo he visto que hay mucha mala... Mucha controversia con este tema de La Sirenita. Pero bueno, a mí no me pareció tan mala. Ah, solamente que sentí que no era necesario cambiar el final. Ya ven que Eric salva a Ariel en la parte final, matando a Úrsula. Y aquí fue Ariel la que salvó a Eric. Entonces, eso se me hizo como medio... No, no es necesario que le cambie en esa parte. No sé por qué Disney ahorita está últimamente con sus... Con... Dándole mucha fuerza a las mujeres. Yo sé que es necesario, o sea, que las mujeres somos independientes y así, pero... Bueno, se me hace mucha controversia, la verdad. Aquí no se olviden de darle su capa de gel determinado del que ya sale curado de la mampara. Pero muy, muy, muy ligera la capa. Para que tus líneas te salgan un poquito más bonitas y parejitas. ¡Gracias! 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 Aquí otra cosa que sentí que me falló mucho fueron las pestañas. La verdad es que me tardé muchísimo tiempo en hacerlas. Y no estoy acostumbrada a ser personajes mujeres y menos de Disney. Entonces sí, sí me costó bastante trabajo hacerle las pestañas bonitas. Creo que tengo que practicar un poco más. Y este paso es muy, muy importante, darle luz a la mirada. Porque si no le das luz a la mirada parece que está un poco muerta. Parece un pez muerto. Aquí quise agregarle un poco de decoración como si fuera un arreglo floral en la cabeza. La verdad es que me gustó mucho cómo se vio, cómo le dio el efecto. Puse una conchita con una flor. Y le puse unas perlitas en la parte de abajo. Para que pareciera que es un arreglo floral. Y por último agregué un balín en la parte de en medio de la florecita. Y ahora sí cubrimos nuestro personaje con nuestro top coat. Y pues listo, así quedó este diseño. ¿Qué les parece? La verdad es que a mí me gustó bastante todo este tipo de colores así como tornasol y camaleónicos. ¿Sí les dicen así? Bueno, no sé. Me gustan mucho, la verdad. Que me encantó cómo quedó el diseño. Y pues espero que les haya gustado a ustedes también. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Hasta el final, disculpen que me trabé mucho hoy. No se me mueve la boca como yo quiero. Y pues bueno, si les gustó, déjenme una manita arriba. Y déjenme comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye.